Amigos, bienvenidos a Eventop, soy Normi Saba y a partir de este momento el amor se apodera de este estudio, porque a quien no le gusta sentirse querido, pero además a quien no le gusta sentir esas maripositas en el estomago. Para conversar sobre ese reencuentro con el sentimiento más bonito que existe y sobre la vida en pareja, hoy tengo el gustazo de tenerlo aquí, justo aquí a mi lado, un hombre espectacular, un venezolano excelente, él es Carlos Fraga, bienvenido a Eventop. Gracias Norma, Claudio y gracias a todos ustedes por el amor y por siempre seguirme, qué maravilla, hoy vamos a hablar del amor. Hoy vamos a hablar del amor, yo creo que es el sentimiento que mueve el mundo, ¿no? Sí, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque a veces hay personas que vienen, las patean, les pegan, están en el hospital y cuando tú las entrevistas... Y piensan que hay que soportar por amor. No, y que además te dicen, es que yo sé que él me ama. Claro, y es verdad, es absolutamente cierto, te ama, pero es de un lado muy enfermo. ¿Cuántas madres, que es el sentimiento más, quizás más sublime que hay, han arruinado la vida de los hijos por el amor? Y además, tiene que ver con el amor, pero un amor que sale de una parte enferma de nosotros. Entonces también el amor, que tiene muy buena prensa, hay que darle la prensa adecuada, hay que darle la prensa que, de verdad, estemos realizando qué tipo de amor es el que llega a mi vida, qué tipo es el amor al que yo doy. Porque si yo soy de esas personas, que yo pienso que las personas que están a mi alrededor son solo mías, son absolutamente mías y que todo gira en torno a mí, mi amor es tóxico y altamente enfermo. Yo creo que hay que empezar por el amor más importante, que es el amor a uno mismo. Cuando tú te amas a ti mismo, vas a amar de la mejor manera a los demás. Ese es el inicio y el final de todo. Cuando tú estás bien contigo, tú puedes entonces darle lugar a la frase que más me gusta a mí en la vida, que es te amo, más no te necesito. Es decir, contigo soy profundamente feliz. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero sabes, el día que te vayas yo voy a llorarte y luego también seré feliz de nuevo. Amén, amén, así será. Yo quiero que me corrijas si estoy equivocada, pero esta es la conferencia más importante de tu carrera y una de las más exitosas para el mundo hispano. Volver al amor. Sí, porque volver al amor en un momento histórico en el cual el planeta está en el borde de una pandemia, de una quiebra, de una guerra, de todos los males que nos están, que tenemos alrededor, lo único que nos puede salvar es volver al amor. Y volver al amor es volver a mí, volver al milagro que soy. Usted se ha dado cuenta que usted, no importa la vida que lleve, no importa la edad que tiene, no importa el sexo que tiene, usted viene de dos células que se encontraron y que en un embrión hicieron posible lo que usted es. Dos células que no se pueden ver, ni siquiera en un microscopio. Es decir, si eso no es un milagro de amor, nada es un milagro de amor. Eso es lo que hace que nosotros volvamos al amor y sintamos, wow, qué maravilla estar vivo, qué maravilla amanecer. Nadie agradece a los amanecer cuando hay tanta gente que no amanece. Yo agradezco tanto cuando me despierto y estoy en mi cama, que además la amo, yo amo dormir y digo, Dios mío, si no duermo bien, no hago nada bien. Entonces, eso es una de las cosas que más agradezco. Seguro. Yo quiero que me digas cuáles son las herramientas que vas a utilizar para volver al amor en esta conferencia. ¿Cuáles son los dotes tuyos que vamos a decir, wow, me sirvió demasiado ir a ver a Carlos Fraga? Mira, primero que todo va a ser una conferencia altamente contundente porque voy a hablar de cosas muy importantes y vamos al amor en un sentido absolutamente universal. Amor a la familia, vamos a hablar mucho del destierro, vamos a hablar mucho de la inmigración, vamos a hablar mucho de todo lo que implica el exilio. Así que es importante porque ahí hay que poner amor también. Vamos a hablar del amor de pareja, por supuesto. Vamos a hablar del amor con darse a nosotros. Y tengo dos grandes amigos que van a ratificar, dos artistas que yo admiro profundamente, que van a ratificar a través de otros sentidos todo lo que digo. César Muñoz, que ustedes lo conocen, un músico y un humorista extraordinario. Y por supuesto, Eduardo Sanabria, Edo, quien es un caricaturista de primerísima y un artista plástico estupendo. Así que ellos dos irán haciendo paralelamente con todo mi desarrollo, van a hacer ese tuétano, esa sustancia de lo que digo, la van a llevar a otro sentido. Así que va a ser, diría yo, una experiencia. Yo creo que lo tocó y la crisis siempre toca el amor porque la crisis, el miedo, cuando tú no estás en amor estás en miedo. Y las crisis inmediatamente te colocan en el miedo. Al estar en el miedo tú sales del amor y al salir del amor empieza a prevalecer el hacer y el tener y dejas a un lado el ser. ¿Amor con hambre dura, Carlos? Amor con hambre no, yo creo que el amor con hambre no dura porque el amor es absolutamente abundancia y producción. Cuando tú no estás en amor es que estás en carencia porque estás en miedo, por lo tanto amor con hambre no dura. ¿Y el amor se reinventa con el tiempo? El amor hay que, no, el amor hay que reinventarlo constantemente. Y hay que arraigarlo, ¿no? Porque la idea es, como dice mi amigo Bob Mandel, que cada vez que te vea a mi lado yo pueda volverme a casar contigo. Todos los días de la vida. Que te elijo siempre. La relación es una decisión y esa decisión tiene que ser a diario renovada. Cuando nos echamos, aquello de, bueno, aquí estoy, ya, ya tengo tres hijos, tenemos un hogar, ahí es donde yo, que tengo 31 años trabajando con pareja, te puedo jurar que ahí la relación empieza a morir poco a poco. ¿Cómo es Carlos Fraga en el amor? Bueno, he sido muy errático, por eso he aprendido tanto de él. He tenido altas y bajas, como todos, y me he concentrado y he aprendido a amar mucho a través de mí. Yo tarde o temprano entiendo que todo parte de mí. No hay compañero o compañera mala, no hay equivocación. Esa cosa de que, ay, me volví a equivocar, ¿no, mi amor? Tú no te has equivocado nunca. Lo que pasa es que el mensaje es el mismo. Te estás trayendo el mismo mensaje con diferentes mensajes. Pero, ¿cómo amas? ¿Eres apasionado? ¿Eres celoso? ¿Cómo es? Absolutamente, absolutamente apasionado. Absolutamente celoso. Como todo, como todo. No, fíjate tú que ya, ya hoy en día no soy celoso porque entiendo. Ya estás más maduro. Claro. Maduro no me gusta, me gusta adulto. Sentimentalmente, maduro sentimentalmente. Claro, pero es que esa palabra, tú sabes, que eres rosa. Pero te voy a decir algo, estás más bello que nunca, pasan los años y tú sigues un bombón. Tan bonita, tan bonita, esos son tus ojos de amor. Y los de todas las mujeres que lo vemos. Mira, se nos acaba el tiempo, pero por favor, necesito que invites a Volver al Amor. Muchachos, por favor, sábado 7, 8 de la noche, Teatro Miramar, que es un teatro además que es un bombón. Un bombón aquí en Miami. Luego, usted va a comprar sus entradas por Ticketmaster, recuerden, y se llama Volver al Amor. Va a estar César Muñoz, va a estar Edo y voy a estar yo. Usted va a pasar una experiencia y usted va a ver que ahí van a pasar cosas muy importantes. Por favor, denme la oportunidad de estrechar y de tocar su corazón. De verdad, muchísimas gracias. Todo un placer haberte tenido acá en Eventop. Señores, él es Carlos Fraga, yo soy Normizaba. Y no se pueden perder esta conferencia, más que una conferencia, es una tertulia, una conversa. Volver al Amor. Además, hay que aprovecharlo porque está aquí en Miami, es por estos días nada más. Arroba Fraga Carlos y en YouTube, Carlos Fraga Oficial. Vale, muchísimas gracias. Chao, Melinda. Yo soy Normizaba y esto fue Eventop. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba EVTV Miami, arroba EVTV Digital. Chao, chao.